El pan, alimento de primera necesidad, costará mínimo 20 centavos desde el próximo 24 de mayo. Esa es la noticia que trasciende por los diferentes medios de comunicación a nivel de todo el Ecuador. Aunque ni el gobierno saliente, tampoco el entrante, se han pronunciado al respecto, la Unión de Panificadores del Ecuador difundieron como gremio de manera unilateral esta noticia la noche del domingo 10 de mayo. Exprésate Morona Santiago, dialogó con dos propietarios de panaderías en la ciudad de Macas para conocer las razones. Yo me llamo Luis Alonso Bombón y soy el propietario de la panadería. Realmente tiene que ser así, porque si nosotros no podemos trabajar en pérdida, tenemos que también subir nuestro producto un poquito siquiera. Ha subido muchos productos, lo que es en manteca, lo que es harina. Por ejemplo, en manteca ha subido 15 dólares en tacho. 15 horas en tacho es muchísimo. Nosotros no hemos subido todavía el pan. Siguimos dando el mismo precio, entonces realmente ya no nos alcanza. Entonces a veces la gente sí nos entiende, algunos, pero algunos no. Por ejemplo, el pan para negocios nosotros dábamos a 10 centavos. Siguimos dando a 10 centavos más o menos. Y por ejemplo, el pan que es un poquito más caro, damos a 15 centavos. Y realmente hemos hecho cuenta y no nos está saliendo realmente. Y por eso a veces los hariendos, todo eso casi no nos alcanza realmente. Y nosotros no hemos subido casi nada el pan todavía. Seguimos dando lo mismo. También la harina y el azúcar han subido el precio, dijo Luis Alonso Bombón. La harina también ha subido. Lo que es en el azúcar también ha subido así. No bastante cantidad, pero está subiendo todas las semanas. Por ejemplo, la otra semana nos dejaron a 80 dólares del tacho de manteca. Esta vez que vino a hacer el pedido dijo a 85. Entonces me dicen si desea o si no, no. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que seguir pidiendo. Y sigue subiendo así poquito a poquito. No suben bastante, pero suben así 50, un dólar, lo que es en costal. Considera que el pan más sencillo podría costar 15 centavos. El pan más económico, 15 centavos serían el más económico, más o menos, de hecho cuenta yo, ¿no? De ahí siguen los panes que van variando lo que es empanada. O sea, depende así la calidad de pan. Los pasteles también incrementarían su precio, comentó. Los pasteles también porque es de la harina. La harina, por ejemplo, lo que es grasa en pasteles, en huevos. Por ejemplo, los huevos estaban 2.70 y esta vez me dejaron a 3.25. Y los pasteles es la base de los... O sea, los huevos son la base del pastel. Entonces, de ley tiene que subir todo. Pero nosotros seguimos dando así lo mismo, pero ya no se puede. De ley tenemos que subir. La propietaria de otra panadería comentó. Bueno, la verdad sí. Sí está subiendo la materia prima. La materia prima sigue subiendo, pero nosotros los panes no subimos. No estamos subiendo. ¿Por qué? Porque si yo subo 5 centavos, unos 5 centavos o unas moneditas a los panes, la gente se queja. Dicen, no, que está muy alto. O a veces hasta ni van comprando. La manteca, la margarina, la harina, azúcar. A lo menos la manteca está subiendo más. Antes costaba máximo de unos 70, 70, 75. Y ahora sí ya está 80, 85 dólares. Manteca, de 50 kilos. Igual, la pequeña, la de 25 o 15 kilos, de lo que era anterior, un precio muy bajo, está subiendo bastante. Igual la harina. La harina también antes costaba unos 30, 33. Subieron a 35, 38 dólares. Y la harina sigue subiendo un poquito más. Dijo que, aunque escucha rumores, prefiere seguir vendiendo a 15 centavos. Están diciendo que sí, que ya va a subir, ya que se unieron todos, que ya nosotros sigamos subiendo los panes. Pero, la verdad, yo doy aquí los panes a 15 centavos. A 15 centavos. Yo doy todo a 15 centavos, nada menos ni nada más. Si van a hacer así al pedido, por mayor, eso ya le doy un precio más bajo. Deberíamos unirnos para impedir que la materia prima siga subiendo, sugirió. Nos unamos para que la materia prima no siga subiendo, para que nosotros también no podamos perder. Para que nosotros, entre todos, nos juntemos para poder decir algo, para que no sigan subiendo más las cosas. Porque, aparte de eso, con esta pandemia que estamos, estamos en una crisis. A veces no tienen trabajo, no hay plata, digamos, ya llega fin de mes a veces. No hay a veces ni para pagar el arriendo, no alcanza. La pandemia sigue más. La gente ya no sale. A veces hasta los negocios ya van bajando. Ante el anuncio del alce en el precio del pan, receptamos también tres reacciones de consumidores de este producto en la ciudad de Macas. Los panificadores van a subir el costo del producto, en este caso el costo del pan. Sería un poquito lamentable porque la mayoría de la gente consumimos el pan. Yo creo que es el primer alimento que está por la mañana en la mesa. Al subir este costo, dejarlo pues sin un control, se afectaría la alimentación de las personas. Que propiamente, de muchas familias ya es costumbre este alimento en su mesa. Lamentamos, o quizás ya con la entrada del nuevo gobierno, se trate de, en algo, solucionar o analizar el caso del costo de los implementos, en este caso de la misma harina. Esperemos que el nuevo gobierno se preocupe, en este caso lo que es primeramente la alimentación. Una dura noticia, especialmente para la gente que de escasos recursos económicos, que cada día tenemos que comprar el pan. Y usted sabe que el pan es el sustento de cada día. Todo el mundo, pienso que compra el pan para el desayuno, para la merienda incluso, y sería un duro golpe realmente a la economía de todos los ciudadanos. Yo pienso que sería ya de optar por, no sé, papachina, la yuca, por productos de acá. No queda más, bolón en vez del pan. Yo llevo 30 o 40 panes o 50 panes llevo al diario, pero ahora de qué sirve si ni el nuevo gobierno no se asoma, no se la ha visto siquiera subirá o no subirá a partir del 24 de mayo. Tiene que consultar al pueblo para decir al presidente de la república que si va a subir los 20 centavos cada pan. Se compraba a 12 centavos, a 10 centavos, exageradamente ni lo más se compraba a 15 centavos. Y ahora entonces va a subir de 1 a 20 centavos. Entonces, ¿y ahora cuántos panes tendríamos que llevar? Por un dólar vamos a llevar solamente 5 panes. A veces de la familia tenemos 15 familias. Entonces tendríamos que comer el pan, el pan uno tiene que comer cada uno, mitad, mitad cada uno. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. ¡Gracias!